Regresamos con los deportes. Todo está listo para los Juegos Departamentales que se llevarán a cabo en la subsede de la ciudad de Palmira. Los atletas tulueños se prepararon para estas justas donde lo darán todo. Con la meta clara en alcanzar el lugar más alto del podio, los jóvenes de la categoría sub-18 trabajan sin descanso. Vamos en la categoría sub-18 Juegos Departamentales. Tuluá lleva seis deportistas y en los seis deportistas buscamos obtener mínimo dos medallas de oro. Y hay paradas, mucha ganancia, pero creemos que los seis que vamos a llevar todos van a alquilir su medalla y especialmente el oro. Buscamos el oro de todas maneras, respetando a nuestros rivales, a nuestros entrenadores, pero queremos bañarnos en oro. A pesar de tener dificultades para entrenar a los deportistas, el monitor Luis Eduardo Arevalo se las ingenia para mantener la fe intacta y conseguir medallas para el corazón del valle. Bueno, difícil, los escenarios no los tengo adecuados para fortalecer una técnica, lo cual es una dificultad que tengo, y una dificultad para los deportistas, pero sin mirar todo eso, pues le ponemos las ganas y el deseo de salir adelante. Y trabajamos aquí en el estadio 12 de octubre, no hay pista, pero tratamos de que volver pista a ese camino. Bueno, quedamos sin a dónde practicarlo, tenemos la universidad, también cuesta con dificultades, no tiene las formas técnicas, y está llevada por la maleza y muchas dificultades, pero no le hacemos caso a eso, sino el deseo de ser campeones, y los jóvenes creo que lo han analizado y lo han entendido, y trabajamos con ese deseo. Juan Sebastián es uno de los atletas que se prepara para esta competencia, y que espera conseguir el triunfo para Tuluá. Difícil, desde hace dos años me vengo preparando para estos juegos, para poder darle la medalla a Tuluá. Ha sido muchos kilómetros, velocidad, pesas, junto a mis compañeros cuando me jalan, me dan una motivación muy grande para poder dar la medalla de oro en el último remate. Una de las promesas del atletismo Vallecaucano es la joven Laura Melisa Inestrosa, con grandes virtudes y experiencia en competencias pasadas. Pues, gracias a Dios soy campeona departamental, he ido a nacionales, me traigo la medalla de bronce, tengo buenas marcas, la última vez que participé fue mi mejor marca este año, 11.33, entonces, y de eso y con el trabajo que el profesor ha hecho con nosotros, entonces, esa sería una de mis virtudes. Los zulueños están invitados para que no se pierdan estos juegos departamentales y se motiven en practicar algún deporte. Claro que sí, estos juegos departamentales son muy especiales, pues son en Buenaventura. En la sede de Palmira y Cali, entonces, quiero invitarlos a todos a que se motiven, por cualquier deporte no tiene que ser precisamente ese, pero a que se motiven, a que salgan de la casa, entrenen cualquier cosa, que le metan muchas ganas y... El atletismo es uno de los deportes más exigentes a nivel mundial y es por esto que su preparación es más compleja y requiere más tiempo y sitios adecuados. Gracias. 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 Gracias.